México, esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció en rueda de prensa que el Seguro Popular será sustituido y que buscará eliminar el cuadro básico de medicamentos. ¿Es un nuevo plan de salud? Explico. Va a ser sustituido por un plan que garantice atención médica gratuita. Quienes tienen Seguro Popular van a seguir en ese programa hasta que entre en funciones el nuevo plan de salud. www.https2.t.co.dkblsx14.com Social del Gobierno de México, arroba com gobierno OMS 14 de diciembre de 2018 agregó que, esta sustitución se va a ir dando poco a poco, los que tienen este Seguro Popular aún no siendo atendidos como merecen, van a seguir incorporados al programa, es decir, no se quedan sin atención médica. Continúa el programa hasta que entre en funciones el nuevo plan de salud. El sistema forma parte del plan, salud y bienestar, que anunciará este viernes el presidente en Mérida, Yucatán. Andrés Manuel informó que la flotilla de helicópteros presidenciales serán usados como ambulancias, además de atender emergencias como terremotos o huracanes. Asimismo fue detallado que la Secretaría de Salud tendrá un presupuesto adicional de 50.000 millones de pesos, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Va a haber un aumento de 50.000 millones adicional a lo que se autorizó el año pasado, de este fondo que se va a utilizar, el seguro lo mismo va a tener más presupuesto y el ISSST igual, dijo en conferencia. Comentó que mañana a las 5 de la tarde horas presentarán el paquete del presupuesto a la Cámara de Diputados y están contemplados los compromisos hechos en la campaña. En el rubro de ciencia, afirmó que no dejarán de invertir en la innovación e investigación científica y tecnológica. En esta nota, conferencia matutina AMLO AMLO Cuarta Transformación Seguro Popular. ¡Suscríbete al canal!